Amigos, en días pasados fue denunciado por Morales, Ernesto Morales, un periodista cubano en sus medios independientes y en su plataforma de YouTube, este abominable crimen. Se trata de una paciente, una mujer que llegó al hospital quirúrgico de 10 de octubre llena de gusanos y que lamentablemente dejaron morir. Dejaron morir porque la sociedad cubana está deshumanizada y la impotencia médica no da más. La gente está enajenada y no siente el más mínimo de empatía por las situaciones que ocurren a diario. La gente solamente lo que quiere es comer, vestir, quieren marcharse del país, pero se han olvidado de algo muy grande. Los valores, no se están marchando con ellos. Los valores se perdieron, fueron secuestrados y desaparecieron. Se dejaron, se quedaron por el camino. Es asqueroso esta imagen, es lamentablemente dolorosa, es impactante. No hay palabras para describir qué pudo, qué infierno en vida vivió esta persona para merecer esto, que los gusanos se la estaban comiendo y que literalmente caminaban por encima de ella. No tengo palabras para describir esta impotencia que siento al ver estas cosas que suceden en Cuba y que nadie, absolutamente a nadie le importan. Y ya no se trata de culpar a los de arriba, se trata de una culpa generalizada. La culpa es de todos, la culpa es de la falta de, ya ni sé ni qué adjetivo utilizar para describirlo. Siento mucho que esté sucediendo en este país al que tanto amé, al que tanto amo y sin embargo no es la Cuba que yo dejé. La Cuba que yo dejé no existe. La gente que yo dejé queda en mi memoria. Absolutamente nada tiene que ver en su mayoría con las personas que hoy en día conocemos. Sucede entre la familia, pues no voy a decir para un extraño. Te invito a que veas este pequeño video que tomé de una publicación de Facebook que me mandaron y que sé que Ernesto, que Ernestico lo hizo. Por eso, felicidades por ese hermoso y gran trabajo que estás haciendo y que le estás dando muy fuerte y muy duro a la dictadura. Y quiero que muchos traten de invitarte a bien para denunciar todo lo malo que sucede en nuestro país porque todavía es posible salvarlo. Recuerden algo, el problema no se resuelve con el mismo problema. El problema hay que estirparlo. Acomode el lugar. Yo soy Nido Reportando un Crimen y te invito para que compartas esta publicación y se vea en todas las redes para que todo el mundo vea lo que hace la potencia médica cubana. Comparte esta publicación y sígueme en mi canal de TikTok, de Instagram y también en YouTube para que tu familia y tus amigos conozcan qué sucede en Cuba y qué sucede con los cubanos en la diáspora. Viva un día Cuba libre.